A la deriva entre las mareas, bueno, tampoco es un sitio muy complicado, porque lo sé, digamos que he tenido un pequeño percance, estaba ya a punto de acabarlo todo, todo, todo al 100% perfectamente y me he equivocado en el salto de la última estrella, que está al final. Entonces, claro, como os podéis imaginar, ha sido un drama, por lo que a mi respecta, porque eso implica volver a repetirlo todo, y encima estaba en un sitio en el que tampoco voy a usar el checkpoint, que lo usaré, podría haberlo usado, pero no, aquí no, tan simpático es que aquí no me han dejado usar el checkpoint. Ah, de verdad, hay veces que cuando uno es torpe, me acaba pagando, y sí, eso, a por mí, un poco torpe. Es que os voy a contar, que me sepáis ya, que no es de la vida. ¡No, ya, ya no! Este cacho está por estas A ver, te dan vidas, pero Aquí se acaba Y si tú quieres la estrella Es un troco de magia 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 Y cuando lleguéis aquí ¡Ajá! ¿Muchos habéis deducido? Pues sí, por aquí Y aquí es donde la he cagado Y aquí es donde la he cagado Y aquí es donde la he cagado De hacer pasar el tiempo Y así como hace cuenta Es reiniciar Desde el principio Esperar Es doscientos segundos Y Gracias por ver el video.